En las barrancas Y sabrán cuando quieran las brasileras Una vez por el pueblo de la charqueada Una vez por el pueblo de la charqueada La gente andaba al niurro de no hacer nada Y en el poblado de la costa no hay ni una costa Y allá por los silencios de la quemada Y allá por los silencios de la quemada Cosa linda la noche de madrugada Cosa linda la noche de madrugada Decía negrito y con gusto abar Y esta noche relincho a los capinchos Y dicen que hay pobreza por esos pueblos Y dicen que hay pobreza por esos pueblos En que topa el cuchillo, tal vez en hueso En que topa el cuchillo, tal vez en hueso Porque no hacen del aire cajada En que topa el cuchillo, tal vez en hueso